Hiciste la nota con Jaime Amor, una nota que dio mucho que hablar. ¿Vos cómo te sentiste en lo personal? Bien, bien. Me dio nervioso porque es un tema álgeo, feo. Pero es feo hacer esa nota a un compañero de laburo. Entonces es muy difícil encontrar la neutralidad en las preguntas porque la verdad que lo que pasó fue una porquería. Hay mucha gente que opina de todo y hubo gente que dijo, no, no se entendía, ¿qué le estaba preguntando? ¿Cómo observas esas críticas? El que quiere entender entiende. Y el que... vos sabés que este es un ambiente donde opinar es gratis, ¿no? La verdad que la opinión no me importa mucho, no me importa lo que yo hago en este trabajo. Y traté... lo que pasa es que también hay una realidad. Es muy difícil que se entienda algo que no se entiende. ¿Entendés? ¿Vos le recomendaste que tome cartas en el asunto y que legalmente actúe sobre Lucas con calumnias e injurias? Claro, para que lo podamos entender. Porque hasta ahora en la justicia no hay nada, todo es un juicio popular y los juicios populares tienden a ser bastante parciales. Entonces creo que tiene... yo me siento afectado en mi honor y me entiendo un juicio que esté como la casa. Dijo que iba a salir a la calle, Jay. ¿Tiene que salir? Para mí, no sé, yo no puedo prohibirle a nadie que haga lo que quiera. Estamos en un estado de derecho. Pero en ese momento, si a mí me pasa lo de él, me daría vergüenza, por lo menos, más que miedo. Vergüenza. Pusiste el audio del famoso 16 años, donde Lucas da a entender que tuvo sexo a esa edad. ¿Qué sentiste cuando lo escuchaste vos, ese audio, que lo pusiste en tu programa? Yo tengo muchos audios de esos, que no los quise pasar. Pero, nada, le dé más confusión al caso. Porque hablé con un psicólogo y me dijo, es la típica actitud de un chico que fue abusado. Y quedó dependiente. Y hablé con un psiquiatra y me dijo, el chico está queriendo perjudicarlo. Una venganza, ¿no? Lo odia tanto que lo quería hacer sufrir. Claro, qué sé yo, nada. Me acordaba de esta frase que dice, si no los puedes convencer, confúndelos. ¿No? Y un poco es como... Es Fabi quien le recomienda ciertamente, acá lo viene ratificando, la posibilidad de hacer o la necesidad de hacer una denuncia. Y esto tiene que ver con que generalmente el balance de la estrategia con el diario del lunes te da lo asertivo o lo no asertivo. Y acá lamentablemente salió mal, digo lamentablemente porque bajó las encuestas, la imagen positiva que tenía Fernando Burlando en su rol o en su carrera como candidato a gobernador, aparejado a sostener en una causa que no existe. Porque Burlando salió a decir, ojo que acá, desde el punto de vista penal, no se puede existir. Digamos, esto lo logró Burlando, que el caso prescribiera lo logró Burlando. Lo decía, lo decía, digamos, ya está, yo ya lo que tenía que hacer lo hice. Pero ahora te pregunto esto, y se lo pregunto a todos, ¿qué perdía Jay Mamón si no hablaba y directamente accionaba, sabiendo que no iba a ir preso? Hacía esto, sin decir nada. Bueno, listo, que prueben en la explicación. Menos hablaba, peor le pasó. Y él se debe a su público, no te olvides de eso. Sí, pero cada vez se enterró más, ¿eh? Y de este relato no vas a poder salir. Y no... Y no... Y no...